¿Y ustedes los meos departamentos? Perri, quédate quieto, quédate quieto ¡No, maricón! Bienvenido a que te haga ¡Maricón, wey! Bienvenido a que te haga Coge con Perri, wey Coge con la Encina Buena cuspita, bien ¡Aquí estamos! ¡Tacará la Encina, wey! Digo, este es ya 93, 95, 97 97, full Mi power Es lo que necesita este monstruo Buena, buena, buena He comprado un snack ¿Cómo estás para el casino? Ya, pues compadre Vamos al... ...al casino Tengo fake video Me puedo ganar el auto, wey ¿Sabes qué? Siempre he tenido mala suerte Pero espero que esta vez ganármelo también A ver, a ver, a ver ¿Se te metió el casino? ¿Estás atrap? Se te metió el casino, wey Por aquí, por aquí Aquí está Ahí va a estar que ha tirado Estos pueblos, wey Los conozco estos pueblos Los vamos a ustedes de provincia, ¿no? Tipo, wey Ya ¿Y te hiciste... ¿Y te hiciste VIP acá, Manuel? ¿No? ¿Nada? No... No me he metido tanto en el cuento Pero... Por ahora... Quiero ser VIP, pero... Vamos... Vamos a verlo, vamos a verlo Ojalá irme con unas lukitas Buena, lloro Hemos llegado Hemos llegado A ver... ¿Vas a esconder alarma? Vamos al casino Y algún día me va a comprar un penthouse a cabo Bueno, espero ser el primer invitado Que me tengan que ir lo mejor No, no lo invito, weyane Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja A ver... Ah, este... este auto está... A ver... Buena, qué autazo, bon ¿Qué marca es? ¿Qué marca es? Marca chancho No, esto es como un... Porch ¿Un Ferrari? ¿Puedes? Mira esa butaca bro, mira esa butaca Mira esa butaca Mira esas llantas Mira esas llantas No, estas tan lolo Voy a comprar una ficha no? Están de puta madre Yo creo que tengo 20.000 fichas así que para qué voy a comprar Me voy a comprar un copete Yo tengo 400 Voy a comprar una ficha Voy a comprar una ficha Voy a comprar una ficha En la tránsula en la tránsula La primera ficha de hueso en el Casino de Diamond En la calle Voy a comprar una ficha ¿Vos vas a venir a tomar tu trago con miel o no? Si, si ¿No podemos empezar la noche sin... Sin tomarnos algo? Si, voy a tomarme algo Tequilazo Guau Me tomo un tequilazo que ya me curé ya Yo voy a tomarme algo Ando medio económico Yo tomo un... Nooo Me desmayé Nooo Estaba fuerte Estaba fuerte Estaba fuerte Ya mientras... Mientras te desmayaste voy a ver... Que se tengo por el Casino Que se vio por el Casino Que se vio por el Casino Me dio la pálida, compa Me dio la pálida, compa Vamos a jugar a la apuesta máxima ¿Cómo a la noche amigo? ¿Cómo a la noche amigo? Nooo Nooo Tiene que acusir acá arriba Verdad Tienes que hablarle a un amigo y me dejó el visto ¿Qué amigo es ese? Era un compadre que andaba en Polar Blanca, lo saludé y ni me vescó ¿No te vescó? No Era un micrófono Te conozco Buena Marquito ¿No me reconociste? Alan? ¿Eres tú? Sí, vieja ¿De cuándo tú estabas acá en GTA? En Sedan de Andréa Hace poquito no hay Vieja, recién te solía y dejaste el mismo visto ¿No me reconociste? Ya no lo reconocí Él estaba metido en el fodder De esta guadita Pero me gané 50 fichas ¿Estáis solo acá hermano? No, estoy con un amigo Tenía que presentar Se estaba tomando unos cortitos Y lo mandó al baño Ah, económico ¿Qué le sale? ¿Qué le sale? ¿Qué le sale? Gano descuento ya Gano descuento Es una basura ¿A nada? A ver Coque ¿Dónde está ahí Coque? No, estoy aquí En la terraza viejo Estoy tomando sol Vamos para la terraza Vamos Está presentando un amigo Está hablando por celular Que tengo aquí unos celulares Oh no Esto nos tira para afuera ¿Es por el lado? ¿Es por el lado? ¿Es por el lado? Era por este ¿Está ahí la terraza o azotea? En la... En la... Claro, en la terraza Ah, en la terraza Del pent ¿Es por el... 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 ¿Estás en un jacuzzi, Barry? Sí, vos, perro, estoy aquí en mi jacuzzi Buena, compadre Buena, compita ¿Cómo estamos? Ahí estamos ¿Te gusta mi tatuaje? A ver En honor a los piratas Ah, usted es coquizbano No, yo no soy coquizbano, güey Uy, mi amigo, vine a un amigo para que se perdió por el ascensor, güey ¿Dónde está nuestro nakama? Sí, güey, me he perdido Dice que me fui por otro camino, hermano, güey Me voy a decir por allá, güey Era la terraza Era la terraza, güey Para que veas que soy de Una cama de Luffy, güey A ver, deja por ahí La cama de la sombrera de paja Está bueno, está bueno, ¿eh? Sí, fu A ver, date por estar ¿Y atrás qué tenés? Tengo a Nami A Robin Nico Robin, tengo atrás Ah, Nico Robin ¿Se parece a Albina esa? ¿Puda? ¿Pero tenés cigarrito? ¿Un cigarrito? No, man, fui a comprar en la tienda y vendían La vendían muy caro así, güey Ah, no pasa nada, entonces No Vendían unos Fox No, esas guas son malas Ahí viene Ahí viene Ahí viene mi guapa, güey Mira, te presento a Marquito También lo reconoces Buena, Marquito, ¿cómo estás vos? Buena, Koki, ¿cómo estás? Bien, compadre, aquí disfrutando de la live ¿Qué cuerpazo te gastas ahí, Marquito? Eh, se quería sentar Se quería sentar arriba de mi Olv Puta cabra, ¿ya qué hacemos? Gustavo, el casino es una noche joven Vamos a jugar y vamos a beber algo Ya vamos a hacer unas venturas locas ¿Vamos a la ruleta? Vamos a la ruleta, güey Vamos a la ruleta Calla, calla, calla ¡Chadira! Uy, la ropa está mojada ¿Por qué está mojada? Yo me hacía un servicio, no me gustó Hola caballeros, buenas noches Hola, buenas noches, vamos No es verdad, Marquito, por favor Bueno, Marquito, ¿hace cuánto empezaste? ¿Hace cuánto llegaste a San Andrea? No, llevo menos de seis meses, hermanito Ah, ya, el huequito Sí Un poquito a poquito Aquí somos, aquí con el Alan somos los Los veteranos Los veteranos de San Andrea ¿Qué estás comprando, güey? Quiero ver si me podía servir, pero no sé cómo No, es que... Ah, tengo que comprar el penthouse, sí Claro, claro, compra el penthouse Ya, vamos a la ruleta, ya, ¿quién va primero? Vamos, yo voy, yo voy Yo me siento con suerte esta noche Ya, ya Voy a poner la primera persona para ver mejor la ruleta Ya, ahí vamos Ahí estamos Dale, coque Sorte, hermano, suerte Ya, ya, me gusta, me gusta Ya, pero bueno, dale Oh, es la mamáquera Misterio, misterio 10.000 fichas 10.000 fichas, uff Sí Ya, Marquito, dale A ver, ¿qué te toca? ¿qué te toca? Tiene el agua muy despacio Sí, güey No, 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 no A ver, eso Quédese con fuerza, hermano, para mí A ver, ¿qué le toco? ¿qué le toco? Ah, 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 ah 30.000, güey 30.000, güey 30.000, güey Nice A ver, ¿qué te toca? Cameto, 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 Cameto A ver Ay, perro, dale, perro A ver A ver ¿Cómo se quiere? Eh, no sé, Marco lo hizo bien Ahí está Ahí está, ahí está ¿Qué va a ganar? 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 R.P Jajaja Experiencia Alan ganaste el primo más cascara He subido mis mielas Jajaja Jajaja El mejor después fui yo, güey Jajaja Jajaja Y soy Bueno, está guapa Ya Vamo, vamo, vamo Ahí que está Esto no lo caigo ya cabrón, postemos Nos tocarán los mismos juegos si nos estamos en la misma fila o no? Vamos a la primera fila En esta ya Ya Berta A ver... Será puesta ¿Cuál van a poner? ¿Principal o evento único? Vamo, vamo al principal Único, vamo al único porque empieza el tiro Ya, vamo al único, vamo al único ¿Vamo al único? Ya, que caballo le sale? Me sale consentimiento, chasco total, huevo podrido Viejo Harley y malumbrado Y vale un pepino No, me sale un morro de eso ¿Y el evento principal? El evento inicial A ver Doctor Rienda, dentista loco Si, si, si Ya Ya, viste, ahí está Usted sabe más o menos, no? 25 a 1, 5 a 1 Me lo desconozco Un poco Ya, yo voy a hacer mi apuesta por... No, no, no les va a decir O hay que decirlo No, no, si Ya, dejemos la fila hasta el final Ya, ya, ya Sin decirlo, vamo Que sea sorpresa, vamo Que sea sorpresa, vamo Pero vos tengo harta ficha, vamo, luquita Ya, vamo Tienes luca de ficha? Si, vamo, tengo luca Ya No tengo luca de ficha Jajajajaja ¿Pues lo que tenga no? No, no recuerdo como sea No recuerdo como sea mi caballo Ahí, en la ira te dice que... Por quien apuesta Esteban Si Entra ahí de nuevo y te sale Ah, en vera apuesta Ah, bro, aquí tu... Creo que podes correr con el caballo Tu haces que corra ¿En serio? Tipo Eh, es igual que en el San Andreas parece Que tu vas apretando los botones Y el loco... El caballo como que se pega una... Una rascaja Faltan 3 minutos Faltan 3 minutos ¿Puedes dejar que corras solo también? Faltan 3 minutos Dejemos que... ¿Apretamos? No, apretamos mejor Pero mira, mientras pasan los 3 minutos Hacemos la apuesta única Para matar el tiempo Ya vale El apuesta... El apuesta único Vale 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 Agar toda la galaxia, eh Ah, no puedo hacer, wem Si tengo... Pichas, wem Técate sin pichas Ya, hay que esperar la apuesta final, wem ette Oh, ese cario está ante lo Natch Alinka Finally El Perif El Byte La pelota Para nuestra apuesta Hay que ganaren mejor no es 업 Abg 20 segundos ya Ya, sigan sus callos Yo aposté por cheque cancelado Cheque cancelado, yo aposté por augurios helados Yo por tentista loco Ya hay tres posibilidades Bueno, si ninguno de los tres queda en el podio, me cago en la risa Vamos, vamos, vamos Ah, pero aquí no... ¿Miráis nomás? Mira la pantalla de arriba, si Vamos, vamos, vamos Dentista loco va primero Dentista loco va primero Vamos, vamos Augurio helados remontó Dale augurio, dale augurio No, es pesadilla aquí Dale cheque, dale cheque No, estoy quedando último No, yo también, también Corre caballo Vamos, dentista loco Voy ganando, voy ganando No, dale cheque, dale cheque, dale cheque Dale cheque, dale cheque Dale cheque, te estoy apuntando mi vida Vamos mi No dicen que el cabrón Nos dicen que el cagón no Vamos el cagón no Ni cabella cabuno ¡Gané el coque! ¡Gané! 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 ¡Gané yo, güey! ¡Gané! ¡Oh, coque culiado, güey! El mío salió tercero, ¿no? Pero a ti está loco, ¿viste? ¡Vamoooos! ¡No! ¡Sali tercero! ¡Oh, yo ni salí en el podio, güey! Ya, a ver tú, güey, tú, por la puesta... Ya... Se van a dar unas vueltas por ahí, güey... ¡Lloy! ¡Jajajajajaja! ¡Sí! ¡Está reguleado! ¡Ja! ¡Toma! ¡Ja! 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 Me pego el mío casco... ¡El coque me guachute de una, güey! ¡Buena, pues, caral! ¡Garaste la pelea! ¡Garaste la pelea! ¡Garaste!